Música Música Pero teme mi brazano, y su noche en mí, manda mi prueba, y nos amos conmigo, y alma Cristo, ayer me carroca, a los amores, que es un día más feliz. Música Si vos ti mami, pa' ti cobandonami, ni dolor y pena, na ten de dolor y queja, no ti manera, pa' ti te pensamento aquí, mi corazón, simbolo, ti consuelo. Si vos ti mami, pa' ti cobandonami, ni dolor y pena, na ten de dolor y queja, no ti manera, pa' ti te pensamento aquí, mi corazón, simbolo, ti consuelo. Pero teme mi brazano, y su noche en mí, manda mi prueba, y nos amos conmigo, y alma Cristo, ayer me carroca, a los amores, que es un día más feliz. Pero teme mi brazano, y su noche en mí, manda mi prueba, y nos amos conmigo, y alma Cristo, ayer me carroca, a los amores, que es un día más feliz. Pero teme mi brazano, y su noche en mí, manda mi prueba, y nos amos conmigo, pero teme mi brazano, y su noche en mí, baby. Teme mi brazano, y su noche en mí, corazón, teme mi brazano, y su noche en mí. ¡Gracias!